qué tal amigos del blog de la lucha estamos en una expo 156 de máscaras una vez más aquí con el hombre bala júnior cómo se encuentra hombre bala júnior en esta convivencia con toda la gente después de las luchas hay mucho tiempo también que venga la gente y ahora sí para convivir para tomarse la foto para la firma así es así es muchas gracias antes que nada por esta entrevista la verdad que muy agradecidos pues estamos aquí en expo máscaras en ciudades agua al collo de donde somos y pues bueno invitando a todo el público que se acerque vamos a estar aquí hasta eso de las 6 de la tarde y ya saben pues todos tenemos venta de productos oficiales máscaras profesionales semiprofesionales sencillas borras ya veros muchas muchas cosas y pues también para que se vengan a dar la vuelta a que se distraigan vean a sus luchadores de antaño como como lo es un alcon ortiz como lo está un cibernético como lo está mi tío pirata morgan por allá anda acá un integrante de los brazos el señor halloween pues muchas grandes estrellas no y pues bueno vénganse por acá tienes alguna experiencia algún algo que te haya pasado con algún fan en una convivencia que nos puedas platicar bueno la verdad es que estas convivencias en realidad mi señor padre en paz descanse él asistía a estas convivencias por eso es que precisamente coco rojo me me cedió su lugar este bueno es más que nada por eso que aquí estamos y bueno si me he encontrado con grandes personas la verdad que hay hay público de todo hay gente que me ha llegado hasta traer la verdad hasta unos quesitos este carne carne en serio así me traen para que uno se lleve a casa y también otro público pues que ha venido turistas mucha gente así que me conoce de otros lugares cuando fui a los ángeles y todo eso entonces si hay si hay de todo en estas convivencias la gente te reconoce estando en tu casa no de aquí en esa si así es ahorita muchos muchos me mandan comentarios que ahorita van a venir amigos porque pues obviamente todos los amigos de la secundaria de la preparatoria pues visón de aquí y ahorita me estuvieron escribiendo y pues por ahí al ratito van a venir a echar grito porque va a haber luchas también oye coméntame afuera de la arena méxico está el puesto del rey bucanero tu primo pueden hacer también la convivencia de hace poquito estuvieron la dinastía toda la dinastía y platícanos un poco de qué puede encontrar ahí en arenita así es bueno es una bueno es la crepería que es de rey bucanero y bueno de otra persona y siempre pues nos invitan la verdad que nos dan un gran trato y pues la comida está excelente como lo comentas el viernes nos invitaron y bueno estuvimos ahí mi hermano de monster con chucky y mi hermana indias yux que ya tenía mucho tiempo que no estábamos juntos y bueno ahorita que mi hermana está retomando su carrera luchística ya ya de lleno al 100% pues la vamos a apoyar en todos los proyectos para que pues haya mucha publicidad para ella y todo esto ¿Qué sigue para el hombre bala junior? Los martes se hacen espectaculares en arena méxico la gente te apoya los lances que haces está muy bien ¿Qué sigue para él? Bueno la verdad mira sigo siendo campeón de parejas de la arena coliseo por ahorita mantenerme mantener ese título estoy enfocado mucho en mi persona en mi físico en tratar de innovar en mis máscaras para que el público le agrade también en mis presentaciones estuve sacando diferentes presentaciones muy vistosas y bueno la verdad es que estoy enfocado en echarle ganas todo este año al 100% para que sea tomado en cuenta para el próximo año Fantastic Mania porque la verdad pues sigo con esa espinita clavada de mi antiguo personaje y me gustaría y me encantaría demostrar que la dinastía Ortiz pues si puede y si se puede lograr otra vez Ya para cerrar la entrevista hombre bala junior ¿Dónde pueden encontrarte? En redes sociales y también un poquito hablarnos de tus máscaras ¿Cuánto es más o menos el precio? Todo eso Así es bueno me pueden encontrar en Facebook como CMLL Ortiz hombre bala junior Twitter hombre hombre guión bajo bala guión bajo junior cml y pues ahí todos los productos ahí los tenemos oficiales y pues si tenemos máscaras semiprofesionales en mil pesos y tenemos máscaras profesionales como la que tengo puesta que es de lame japonés esta la voy a luchar el día de mañana en Puebla por lo regular siempre la lucho solo dos o tres veces máximo y ya las dejo para poder venderlas y sacar otras estas las tengo en tres mil pesos ese es el costo más o menos de la máscara ya luchada Ok pues le agradecemos el tiempo a hombre bala junior y deseándole el éxito todo el mayor éxito posible al nombre del blog de la lucha te deseamos mucho éxito y un abrazo Muchas gracias al blog de la lucha y un fuerte abrazo a toda la gente y que se encuentre muy bien Venga